¡Suscríbete! Pero bueno, ya llegó, ya tiene con qué pagar las deudas que usted eligió, ¿verdad? Así que ya pagó, ya salió del bache, bueno, ahora esperar en la siguiente quincena que será la última de este año. Acuérdense que hay que pagar predial, placas, licencia, recibos y mandado. Así que sepárenlo ahí en el pastel de la economía familiar. A las 7 con un minuto le informo que el día de ayer se informó que van a aplicar vacunas contra el COVID el 23 de diciembre. Ya sabe, estos son los grupos que son segregados para la gente que esté al pendiente de ponerse las vacunas. Hoy le voy a hablar también del tema de la disminución de venta y consumo de cerveza. ¿Cómo? Sí, efectivamente. Con estas bajas temperaturas, pues no se apetece comprar cheve por lo frío, ¿verdad? Aunque algunos sí lo hacen, pero de la mayoría de ellos no lo está haciendo. Ya hay un reporte de baja venta de cerveza y de bebidas embriagantes por el frío y también por la pandemia. Ese es un tema interesante. Lamentablemente siguen los casos de abuso en las familias de Piedras Negras. Un exnovio abusó de su exnovia y la otra, el otro caso, un familiar directo abusó de una menor. Ya le tendré la información. Como dicen, el enemigo en casa. Hoy voy a contar en el foro con la presencia de Joana González Martínez. Ella está organizando una caravana navideña de juguetes, que seguramente usted habrá escuchado varias. Yo ayer estaba leyendo varias de juguetes, de despensa, etc. Entonces, bueno, pues hay que ver dónde va a ser esta caravana navideña, dónde va a ser esta caravana de juguetes. Voy a platicar con ella para que se quede conmigo. A lo mejor usted tiene juguetes en buen estado. Pues adelante con eso. O sea, sale 7,2, temperatura 4 grados, R12, los hechos a detalle. Martes 15, 1247 programas al aire. Y hoy nosotros, hoy nosotros así comenzamos. En Pemex encuentras la mejor gasolina, litros completos y al mejor precio. Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex. Muy buenos días a la audiencia. Bienvenidos a su programa Red 12. Los hechos a detalle. Iniciamos con la información del pronóstico del tiempo y los remanentes del sistema frontal número 21. Continúan dejando en la ciudad vientos soplando del sureste y temperaturas muy frías durante los próximos días. Para el día de hoy se espera la llegada del sistema frontal número 22, que este ingresará débil, pero aún así mantendrá las temperaturas muy frías durante las próximas mañanas y noches y frescas para las próximas tardes. Durante esta tarde el termómetro marcará 14 centígrados como máxima. Tendremos la condición de cielo totalmente despejado. Aún no se presentan precipitaciones. Esa es una buena noticia. Nuevamente, durante esta noche se espera una mínima de 2 centígrados. Recuerde, antes de salir de casa hay que cubrirnos boca, oídos y nariz para evitar las enfermedades respiratorias. Se esperan vientos soplando del norte con velocidad máxima de 10 a 15 kilómetros por hora. ¿Qué nos espera durante los próximos días? Usted ponga atención sobre todo para que programe sus actividades durante las tardes. Esperan temperaturas frescas, estas incrementando de 21 y 17 centígrados. Condición de cielo favorecedoras, mayormente soleado. Las mínimas, como bien le comentabas, esperan desde menos 1 hasta 8 y 3 centígrados para las próximas noches. Los siguientes municipios, Zaragoza, Nava, Allende y por supuesto Ciudad Acuñas esperan temperaturas similares entre los 14 y 24 centígrados para esta tarde. Al concluir el día, mínimas muy frías entre los 3 y 4 centígrados para que usted tome sus precauciones. Es parte del sur central de Texas, San Antonio, Uvalde, máximas de 59, 56 Fahrenheit para esta tarde. Mínimas de 42 y 38 Fahrenheit durante esta noche. La vecina ciudad de Eagle Pass, Crystal City, se descarta precipitaciones. Máximas de 57, 59 Fahrenheit y mínimas durante esta noche de 39 y 38 Fahrenheit. Esta es la información que usted necesita saber antes de salir de casa. Muy buenos días. El día de ayer en un restaurante muy conocido en la vecina ciudad de Eagle Pass. ¿En dónde? En Eagle Pass. Ahí llegó una persona y por la puerta trasera del restaurante que se llama Wingstop, se metió, se llama Wingstop, se metió y pistola en mano, asaltó a todos, empleados y comensales. Entonces, les quitó las carteras, les quitó las llaves, se llevó 4 mil dólares y ya cuando iba saliendo, vio un carro gris y le gustó y preguntó, ¿de quién es este carro? Pues obviamente el propietario levantó la mano y dijo, gracias para acá y se lo llevó y huyó en el carro, ya le tengo la historia un poco más adelante, en el Wingstop de Eagle Pass. Para que no digan que nada más aquí pasan cosas, allá también sople el viento. 7 con 7 en la mañana y bueno, ¿se acuerdan ustedes de un niño que lamentablemente murió en la colonia Cumbres, atropellado? ¿Se acuerdan de ese caso? No me acuerdo si era Juanito o Pablito, no recuerdo el nombre, pero pusieron boyas y reductores de velocidad, etc. Pues ayer recibí un par de llamadas de que los niños en la colonia Cumbres, no todos, obvio, pero algunos, están desafiando los vehículos y juegan a cruzarse y a grabarse mientras pasan los vehículos. ¿Sí? Entonces parece que no entendimos la lección. Ojo padres de la colonia Cumbres con sus hijos, ¿sí? Ojo, dejen un ratito el celular y hay que ponernos a ver dónde andan nuestros niños. 7 con 7 en la mañana, lamentablemente el día de ayer, un menor fue arrollado, fue atropellado por la carretera 2, una empleada de Comisión Federal. Dice la frase y dice bien, detrás de un balón viene un niño. Y eso fue lo que pasó ayer, ya le tendré la historia. 7, 8 en la mañana, vamos a la portada de periódico Zócalo, que en Coahuila no se lee el periódico, se lee el Zócalo. Ya está en la portada del día de hoy. Portada que leo con ustedes. Entonces, primero al personal de salud, para la gente que pensó que llegando la vacuna nos van a poner la vacuna a todos. No, no, primero es a los de salud, que son los que se están partiendo el alma ahí en las instituciones educativas, digo, de salud. Así es. Entonces, aplicarán vacunas contra COVID el 23 de diciembre, Piedras Negras, Torreón, Saltillo, Monclova y las sedes, son las sedes principales en Coahuila, aquí vamos al gobernador del estado. 17,500 dosis en una primera fase para el personal de salud. Primero, los doctores, enfermeros, enfermeras, todo el personal de salud, desde el intendente hasta el último, el más encumbrado de los funcionarios de salud, ellos son los primeros, porque están día a día ahí, salvando vidas, arriesgándola de ellos. Bien por eso, me parece excelente. Advierta en cansancio de personal médico, ahí era el alcalde, se pronunció en ese tema, y dijo que los médicos están agotados. Y es que unos, ciudadanos como nosotros, somos necios y seguimos en lugares públicos, ahí andamos. Obviamente el personal se cansa, ¿verdad? No son robots. Ratifican victoria de Biden en los Estados Unidos, batean a los banqueros, van contra Báxico, sube el 17% del peaje en el Puente 2. Pues ahorita ni nos duele, ¿verdad? La verdad, que lo suban y pasamos. Ya cuando pasemos a lo mejor es otra cosa. Nosotros los comunes y corrientes que vamos en coche y que pasábamos a Eagle Pass, pagábamos 28 pesos. Ahora vamos a pagar 33 pesos. 33 pesos vamos a pagar por el Puente Internacional. Número 2, regresó Verónica Castro al cine, estábamos con un pendiente brutal. Y alcanzan la gloria las chicas de los tigres en el femenil, ganaron ayer. Y luego el asalto que le platiqué, asaltan en Eagle Pass, el Wingstop. El pistolero se metió por la puerta trasera y se llevó carteras, llaves, todo lo que quiso. Incluso el vehículo de uno de los que ahí trabajaban. De esto y mucho más hoy, en periódico Zócalo, 4 mil dólares se llevó este ladrón. 19 mil 985 ejemplares impresos. Adquiera el ejemplar de hoy con su voceador favorito. Tiempo de conocer qué pasó un día como hoy. Qué pasó un día como hoy. El profesor Otto Cheover nos tiene todos así, todos los detalles. Maestro, adelante. ¿Qué tal amigos televidentes? Muy, pero muy buen día. Estamos a la mitad del mes de diciembre. Es día 15. En la historia de Piedras Negras queremos rescatar fechas para mencionárselas y compartírselas a partir de 1963. ¿Qué pasó en ese año? Se inauguró oficialmente el gimnasio municipal El Beto Estrada. En 1985 tomó posesión como comandante de la Guarnación Militar de Piedras Negras el general brigadier presiliano Leiva García. En 1991 se inaugura la Concha Acústica en la Macroplaza de los Fundadores que en la actualidad lleva el nombre de Pablo Valdés Hernández. En el ámbito nacional, en 1613 es fundada la Villa de Lerma en el hoy Estado de México. El nombre le fue impuesto en honor del Duque de Lerma, protector del Virrey Diego Fernández de Córdoba. En 1810, don Miguel Hidalgo y Costilla, jefe del movimiento y del gobierno de Independencia, comisiona a Pascacio Ortiz de Letona para que, como embajador en Estados Unidos, promueva ayuda para la causa libertadora de México. En 1815 ha aprendido don José María Morelos por los realistas que tienen intenciones de fusilarlo. El Congreso de Apatzingán, ahora en Tehuacán, sin residencia fija ni seguridad, es disuelto por don Manuel Mier y Terán, y en su lugar se nombra un directorio ejecutivo. En 1937 nace en la Ciudad de México María de la Concepción Lorena Villar Dondé, actriz mexicana considerada la reina del cine fantástico, artísticamente conocida como Lorena Velázquez. Fue señorita México en 1960. Para Red 12, Otto Schobert. 7 de la mañana ya con 13 minutos. Buenos días, Ramírez, qué bueno que llegas con la fresca de la mañana. 7 con 13, la temperatura en Piedras Negras en los 4 grados en tiros. Gracias por sus mensajes. 8, 7, 8, 1, 22, 22, ahora sí se esperó Victoria, a ver a cuál decía. 8, 7, 8, 1, 22, 22, 22, ese es nuestro centro de mensajes, ahí está el WhatsApp. Muchas gracias a la gente que ya nos escribe muy temprano, dice, muy buenos días desde Lomas del Norte. ¡Ánimo, ya me lo salimos de esta! ¡Claro que sí! La actitud tiene mucho que ver. Si usted mentalmente está con que tengo miedo, me voy a enfermar, etc., solamente se está sugestionando. La mente es muy poderosa, así que trabaje su mente como trabaje su cuerpo. A cuidarse y a trabajar la mente, pensar cosas positivas. Muy buen mensaje, muchas gracias, amigo, por compartir con nosotros lo que sientes. Buenos días, Héctor Sergio, un excelente árbol de Navidad que puso en su programa Ghost Tealers Curtain. ¡Claro, la cortina de acero, por supuesto que sí! Independientemente de estas dos derrotas, saldremos adelante. No pasa nada, gracias. Qué bueno que te gustó. Dice, hola Héctor Sergio, quisiera saber si también las personas que están operadas del corazón pueden vacunarse contra el COVID-19. ¿No correrán algún riesgo con esta vacuna? Necesito consultar con un cardiólogo, porque aquí yo oigo que generaliza, Héctor. Te mando saludos desde Allende, Coahuila. Siempre vemos tu canal desde los 5 manantiales. Gracias por tu mensaje, gracias por vernos. Y le preguntamos a los doctores a ver si hay alguna reacción a esta vacuna del COVID-19, sobre todo a las personas que están operadas del corazón. Nicolás Contreras Sánchez, el amigo de nosotros, dice, excelente día de frutas y verduras. Muy buenos días, Héctor Sergio. Oiga, una recomendación. Cuando usted vaya hoy a las frutas y verduras, no ande agarrando todas las frutas. Agárrala que se va a llevar y ya. Andan ahí manoseando todo y luego a veces ni se lavan las manos. Por favor. Hombre, qué bárbaro. Hay que ser así, exagerado. ¿Ya están listos, Ramírez? 7.15 en la mañana. Vamos, pues, con Ernesto Ramírez y el breve, pero muy breve, brevísimo, avance deportivo. Adelante, Ramírez. 7.15 de la mañana, señor, ¿cómo están? Muy buenos días. A usted que ya está en casita acompañándonos, muchas gracias por su preferencia. Le hago la cordial invitación para que usted adquiera la edición que presenta el periódico Zócalo. El día de hoy, en la sección deportiva, déjeme comentarle que publica revista France Football, bueno, pues, el once titular dentro de la historia del fútbol soccer. Interesante esta fotografía, ¿eh? Para que usted esté al pendiente. ¿Alcanzan la gloria? Sí. Y las chicas de los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, bueno, pues, consiguieron el título. Le tengo toda la información en nuestro segmento deportivo. Ofrecen a Paco, a Paco Yemes, bueno, pues, ser el director técnico del Cruz Azul después de la saldilla de Robel de Artes y Boldi. Así es que vamos a estar expectante. Y contará con 12 mil aficionados la pelea de Saúl Canelo Álvarez. Es correcto. Y va a ser aquí cerquita, ¿eh? En el Alamodoma. Así es que, bueno, de esto y mucho más estaremos hablando en nuestro segmento deportivo. ¿Cuándo son exactamente las 7 con 16? Pausa comercial y regresamos. No me le cambie, ya lo sabe. Muy buenos días. Vecina, ¿de dónde viene? De vacunarme contra la influenza del centro de salud. ¿Usted ya fue? Todas las mujeres embarazadas deben vacunarse contra la influenza. Al terminar las clases ya vamos a vacunar a los niños. Además, personas con diabetes, VIH, cáncer, obesidad y enfermedades respiratorias debemos protegernos contra la influenza. La vacuna está disponible en todas las unidades del Sistema Nacional de Salud. Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Gobierno de México. ¿Tienes adeudos en tu impuesto predial? Te apoyamos en tu economía. Acude a las cajas de tesorería de la Presidencia Municipal de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y paga solamente un peso en recargos. Descuento vigente hasta el 29 de diciembre. Con tus contribuciones, Piedras Negras se transforma. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Hoy tomamos nuestra distancia, pero estamos más unidos que nunca. Nos adaptamos a una nueva cultura para continuar con el día a día. Porque cuidamos de ti y de nuestros colaboradores. Nuestras puertas están abiertas con las medidas de seguridad necesarias para seguir recorriendo juntos nuevos caminos. En Nissan del Bravo, tú eres lo más importante. Y queremos decirte que juntos saldremos adelante. El gas más seguro, el gas natural. Con Agas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Con Agas. En Merco tenemos muchos precios de regalo para esta Navidad. Tomate Saladet a 11.99 el kilo. Huevo blanco mi marca tapa con 30 a 44.99. Lechuga romana a 8.99 la pieza. Y pierna con muslo de pollo a 15.99 el kilo. Vigense solo martes 15 de diciembre. Los mejores precios de regalo están en Merco. 7 de la mañana con 19 minutos. Es en serio. El té no me sabe a nada. No me sabe a nada, ¿eh? Oye, el otro échale cerveza. Ramírez, hombre, son las 7.20 en la mañana. Bueno, vamos a ver. Mensajes en el WhatsApp. Gracias a la gente. Dice, buenos días, Héctor. Sergio, no digas que no se lavan las manos porque cada súper te pone gel. Pero el gel no sustituye el agua, amigo. El gel no sustituye el agua y el jabón. O sea, hay que lavarnos las manos. O entonces usted no se lava las manos. Usted se pone gel y ya. Pues está mal. Hay que lavarnos las manos constantemente. El gel no sustituye el agua y el jabón. Entonces hay que lavarnos. ¿Cómo iba aquella canción, Bruno? Este, la de, lávate las manos con agua y con jabón. Pimpón, como pimpón. Lávese las manos con agua y con jabón. Por favor. Y de pasada la carita. Si se puede bañar adelante. Pero hay que lavarnos las manos. No dejemos de, la tarea del gel antibacterial. No, 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 no. Pues ese es un complemento. La higiene viene del agua y del jabón. Con jab, con fab y con jabón sote y lo que sea. A lavar las manos, amigo. Pero gracias por tu comentario, ¿va? Muchas gracias. Dice Héctor Sergio, buen día. Ayer fui a recaudación a dar de baja mis placas. Hay mucha gente que no guarda la sana distancia. Medio metro de distancia, todos pegados. Nadie quiere hacer caso. Así como, vamos, gracias, que tengas un excelente día. Mira, ayer, hablando de eso, me mandaron unas fotografías que en las licencias no estaban guardando la sana distancia. ¿Se acuerdan que dije? Y que le dije a Raúl Calvillo, ¿qué pasó, Lick? No están guardando sana distancia. Y de inmediato terminó el programa y me escribió. Y le voy a mandar las fotografías a la licenciada Brun, ¿verdad? Fotografías donde demuestra y me dijo, Lick, le voy a refutar a la persona que dijo que no estamos poniendo gel antibacterial, ni estamos tomando la temperatura, etc. Ahí te va, licenciada Brun. Bueno, si usted considera que al lugar al que usted va no está cumpliendo con las medidas necesarias, repórtelos, pero no entre. Si usted ve que en Electra tienen un trapo viejo y seco como tapete sanitizante, tómele foto, pero no entre, no se arriesgue usted. Ahora, Héctor, Sergio, ¿tengo que pagar? ¿Tengo que pagar? Bueno, usted cúbrase, no toque nada. Así como un niño chiquito en tienda de Rieskins, no toques nada con las manitas adentro. Ey, no vas a tocar nada. Yo te dije, Carl. Sí, mamá, y ahí va uno con las manitas atrás, ¿verdad? Así. Sí, de sololo. Entonces, gracias por decirnos, le digo a Héctor Miguel García que qué onda con eso, ¿verdad? Héctor Sergio, gracias por esta imagen. Dice, mire, esto es lo que está pasando allá en licencias. Ahí está, mira. Muy bien, ahí va la otra. Ahí está el tapete con el líquido y luego para que te seques. Y ahí le están poniendo. Eso es en las licencias, ¿eh? Eso es en las licencias. Gracias al licenciado Raúl Calvillo que de inmediato me mandó este apoyo para que vea la gente que sí están poniendo y tomando la temperatura. ¿Verdad? Muy bien, gracias, señor Calvillo. Me dicen que está lloviendo, ¿está lloviendo? No me digas. Bueno, voy con Salvador González, que es el bueno en las calles de Piedras Negras, nuestro reportero urbano. Chava, ¿cómo estás? Buenos días, te escucho y también te veo. Y yo te saludo con mucho gusto en esta mañana fresca acá en las calles de Piedras Negras. Muy buenos días a quienes ya se informan con nosotros a través del centro de mensajes. Muy activo, por cierto, ¿eh? El ocho siete ocho uno veintidós veintidós veintidós. Y en esta mañana nos encontramos sobre el Boulevard República, sobre Boulevard República, frente a la colonia Doña Pura. Y bueno, la petición aquí y es este problema que tienen los vecinos en este sector. Atención, Colonia Doña Pura, el primer problema inicia en la calle Pilar de Zaragoza, a la altura de los números ciento veintiuno, ciento veintitrés y ciento veintisiete. A esa altura inicia, ahí lo vemos, ese es el primer problema que les denunciaban los vecinos del sector. Y si damos vuelta a la toma, mi estimado Barbosa, el segundo problema empieza a la altura de la calle Cebriano Delgado. Ahí vemos, este es el Boulevard República. ¿Qué pasa aquí? Hay cerca de tres fugas de agua potable en esta zona. Tres fugas de agua potable. Y estas fugas desembocan en el Boulevard República. Cabe mencionar que el Boulevard República, recordemos que se pavimentó, se quitó el pavimento viejo para colocar pavimento nuevo, pero con este constante fluir del vital líquido, fácilmente desgasta la cinta asfáltica que provoca con ello, pues obviamente que aparezcan los pronunciados baches. Por ejemplo, mira, te comento, aquí donde nos encontramos, esta toma que te estoy mostrando, ahí ya se puede apreciar precisamente el desgaste al pavimento por las fugas de agua potable. Y esto derivado de la irresponsabilidad de algunos propietarios de aquí del sector Doña Pura. O sea que ya el día de mañana pasado van a volver a aparecer los baches por las constantes fugas de agua potable que se dan en este sector que es la colonia Doña Pura. Y otra vez se va a dañar el pavimento del Boulevard República. Por eso, primero piden a CIMAS que puedan eliminar este problema de las fugas de agua que se registran acá en la colonia Doña Pura que dañan la cinta asfáltica del Boulevard República. ¡Qué bárbaro, Salvador! Entonces son tres fugas en ese sector, tres fugas de agua de vecinos irresponsables que seguramente se conectaron de manera ilegal y le están pegando muy duro al pavimento. Nada más imagínate, Chavita, la inversión millonaria que se está haciendo aquí y lamentablemente por la irresponsabilidad de algunas personas en el tema del agua están destruyendo pues el nuevo pavimento. ¿Es así, Chava? Así es, exactamente. Se está deteriorando el nuevo pavimento porque constantemente es como si fuera un deslam en la corriente de agua, pues obviamente se lleva todo a su paso y el constante fluir desgasta ahí la cinta asfáltica y al rato, ¡oye que ya hay baches en Boulevard República! ¿Por qué colocaron el pavimento mal y oye señalamientos? Cuando el problema inicia con la irresponsabilidad de los propietarios de viviendas que provocan estas fugas de agua potable por reconexiones ilícitas. Por eso, ahí está el problema que tiene en Boulevard República. ¡Qué bárbaros! Bueno, gracias, Chava, por la información. Que tengas muy buenos. Y abrígate, hermano, abrígate porque son tres grados. Ya uno no está tan chamaco, Chava. Abrígate, abrígate. No, no, y sí es cierto, ¿eh? Porque siempre nada más traemos el chaleco y traemos la camisa nada más, ¿eh? No, 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 abrígate, abrígate, ya estás grandecito, mijo. Ya estás grandecito, ya tus refacciones no las consigues en Autosol. Ya nos vamos a los yonques, así que... Ya no nos cosemos al primer amor. Exactamente. Así que cuídate, mi hermano. Gracias, Chava. Buenos días. Órale, buenos días. No, no, le andes pegando al calimán, hijo mío, no le andes pegando al calimán. Fíjese que ayer el contador público Francisco Juaristi dio a conocer en su noticiero nocturno. Y esa es una recomendación para usted, padre de familia. Porque seguramente ya escuchó hace un par de días algunos sonidos que se parecen mucho a los balazos, pero que en realidad son cohetes. Ya anda tronando la raza cohetes. Juegos pirotécnicos con Jota. Juegos pirotécnicos. Anoche, un niño con paloma en mano, de estas palomas cuadradas, perdóname, triangulares, 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 le tronó una paloma en la mano. Es que no prendió y cuando no prendió la volvió a agarrar y cuando la agarró, vámonos recio. Le tronó y casi le corta los dedos de su manita. Entonces, tenga cuidado con eso, abusado con eso, padres de familia, porque en serio, somos los chamacos, pues no miden el peligro y nosotros vamos a pagar obviamente ese tema y el niño más en su cuerpo. 7.28, una pausa. Regreso para hablar de la pandemia. El alcalde dice que estamos en el punto más alto del COVID-19. Vamos a hablar de la disminución de las bebidas embriagantes. Ya no está la raza comprando cheve. ¿Será por el frío o será por el COVID? ¿Por qué será? ¿Quién sabe? Ya no están comprando. Y tres, el tercer tema importante también que tengo para usted, es que lamentablemente el cuerpo de inspectores no se da abasto. Han duplicado el número de llamadas al centro de mensajes de ellos para que acudan y suspendan fiestas como la boda que se realizó acá en la Mundo Nuevo. De eso y mucho más cuando regresemos. No se vaya, ya vuelvo. No se vaya, ya vuelvo. Siempre hemos sido honestos, solo que nunca lo habíamos dicho. En Pemex, la honestidad forma parte de nuestro día a día, por lo que llenar tu tanque en cualquiera de nuestras sucursales es garantía. En tu tanque no faltará ni un mililitro y cargarás la mejor gasolina del país. Gasolina con siete agentes aditivos que limpian. Protegen tu motor y hacen que cada gota rinda. Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex. Colegio Margaret Mallard. Brindamos seguridad y confianza y cumplimos con el protocolo para el cuidado y educación de tu hijo. Inscripciones abiertas. Reiniciamos el 15 de junio del 2020. Maternal, prekinder y kinder 1, 2 y 3. Educando de corazón a corazón. Inglés, lectura escrita, educación física, español y matemáticas. Horario de 7.30 de la mañana a 3.30 de la tarde. Calle México, 303 Colonia Roma. Teléfonos 878-78-84-323 y 878-78-80-871. Colegio Margaret Mallard. Incorporado a la CEBA. En Coahuila, premiamos a los cumplidos. Del 1 al 29 de diciembre, paga tus adeudos de control vehicular con promoción en recargos de un solo peso. Entra a pagafacil.go.mx. Más información al 070 o en el Facebook de la Administración Fiscal. Estando al corriente, recibes casi un 20% de descuento en tu control vehicular 2021 y participas en sorpresas a inicio de año. Con contribuyentes cumplidos. Fuerte, Coahuila es. Yo salgo de mi casa usando cubrebocas, porque amo a mi familia y valoro tu vida. Además, lávate las manos constantemente o usa gel antibacterial. El coronavirus lo puede portar cualquier persona. Protégete, quédate en casa. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Nuestra ciudad se dispone a descansar. Y nosotros a informarle oportunamente. Con el respaldo informativo que usted se merece. Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno. Las noticias de mañana antes de dormir. De lunes a viernes a las 9 de la noche. En Telesaltillo. La tele diferente. Siete de la mañana con veintiocho minutos. La temperatura en cuatro grados. No, siete treinta y dos y faltan veintiocho para las ocho. Me quedé pensando. Veintiocho minutos para las ocho de la mañana. Estoy muy complacido porque mire todo lo que nos ha llegado. Adelante Francisco Casas con estas imágenes. El pollo está de camarógrafo porque Lalo está de vacaciones. Yo todo les digo para que sepan. Mire, ya llegaron más despensas. Ayer me preguntaron, Héctor Sergio, ¿dónde te puedo dejar la despensa? Es poquita. No me diga es poquita. Usted tráigala. Nada es poquito. Todo es bueno. Todo suma. Bueno, entonces, esta despensa, ¿dónde la están dejando? Aquí en la Carranza, enfrente de, ¿cómo se llama este restaurante que ya cerraron? El que está de Carrillo. No, hombre, oye el otro. No, hombre, Ramírez. Entonces, retírate, Ramírez. El Renatos, enfrente del Renatos, hay un portonzote grandotote color blanco. Ahí son las instalaciones de Super Channel. Toca el timbre. Le va a abrir Adriana de León. Y Adriana de León va a abrir el portón. Le va a preguntar qué desea. No traigo una despensa. Se abre el portón y va Adriana por la despensa. O este, Denise. O Denise. Ahí está. Esta despensa, amigos míos, es para entregarla el 24 de diciembre. Las vamos a estar entregando, según me informó Vivian y Naim, a partir de la próxima semana. Porque hay muchas, va a ver usted cómo se va a poner esto. Me va a faltar espacio. Ya se sumaron empresas grandotototas, con muchas despensas. Voy a tener que sacar esto. Qué bueno. No me interesa. Si tengo que quitar mi pino y todo, con que lleguen despensas adelante. ¿Qué vamos a hacer? Le muestro el flyer. Es el, la campaña se llama El Regalo de Dar. Acopio de alimentos no perecederos. La despensa se entregará el jueves 24. Pero vamos a empezar desde antes, porque la verdad son muchas. Esa es parte. No, hombre, hay un chorro de despensas. Muchas despensas. Las recolecciones en las instalaciones del Super Channel 12 o bien de Radio Zócalo. Aquí en la Avenida Carranza. Aquí la espero. La convocatoria no es de Red 2 exclusiva. Es de Super Channel en general y de Radio Zócalo en general. No es de Héctor Sergio. Es de todos. No me quiero yo colgar la medallita porque no es así y no soy así. Entonces, si nos puedes ayudar, ayúdanos. Que nos hace falta la despensa. Muchas gracias, licenciado Bruno. Ahí está. Hagamos el bien, eh. Hagamos el bien. El Padre Tavo trae también otra campaña. El Padre Tavo. Si alguien conoce al Padre Tavo, dígale que aquí lo espero. A la diócesis de Piedraneras. Aquí los espero para que nos den a conocer su trabajo en las campañas de Navidad. Aquí los espero. O si alguna iglesia evangélica está haciendo algo, venga, acá los espero. No pasa absolutamente nada. El tema es ayudar a quien más lo necesite. Aquí no hay banderas partidistas. Aquí no hay nada de eso. Véngase y aquí le apoyamos. 7.35. Bueno, ayer el alcalde Claudio Mario Bres Garza dijo algo bien importante que es de foco rojo, eh. Es grave. Dijo, la pandemia ha llegado al punto más alto. Escuche. Estados Unidos llegó este fin de semana a 300 mil muertes por COVID-19, mientras que México alcanzó los 117 mil fallecimientos, lo que ubica esta temporada como la del punto más alto de contagios y decesos en dicha pandemia. Así lo reconoció el presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza. Tras exhortar a la ciudadanía a seguirse cuidando, a no realizar reuniones ni fiestas, sobre todo en esta época de celebraciones navideñas. Indicó que por lo que respecta a la autoridad, al menos en la región norte, su Comité de Salud seguirá sin permitir eventos sociales y otras actividades comerciales que pudieran provocar más casos de la enfermedad. Ayer domingo, nuestros vecinos del norte, los Estados Unidos, llegó a 16 millones de personas contagiadas y llegó a la muy, muy lamentable cifra de 300 mil fallecidos en materia del COVID. Aquí en nuestro país amanecemos esta semana, hoy lunes, donde ya también sumamos lamentablemente más de 117 mil los fallecidos y el exhorto pues sigue siendo. Debemos de ser solidarios con quienes han perdido un familiar en esta devastadora crisis sanitaria del COVID, pero ser muy exigentes de que la autoridad tiene la obligación de cuidar por la salud de todos los ciudadanos. Hoy, otra vez, nos volvemos a reunir en reunión de su Comité de Salud esta tarde y el exhorto sigue siendo respetuoso de otras regiones del Estado. Siguen cerradas todo tipo de eventos, ahorita que mencionabas, de esta boda, sociales. Claudio Bresa agregó que además de la ocupación hospitalaria, que se ha mantenido en un promedio de 30 personas internadas en las últimas semanas, también debemos de preocuparnos como sociedad por el personal del sector salud. Y es que estos héroes modernos que están en la primera línea de batalla en la pandemia están agotados, pero también están sufriendo por los contagios y muertes de muchos médicos y enfermeras, mientras la gente no se cuida. ¿Cuántas declaraciones te dio el doctor Juan David Martínez como director de la Unidad de Medicina Familiar a cada uno de ustedes? ¿Cuántas veces apeló a que se hicieran otras puertas y de cuántos enfermos o contagiados se estaba recibiendo? ¿Quisiera él haberse contagiado? Se volvió a recontagiar porque regresó a sus actividades después de haber estado contagiado de COVID y lamentablemente perdió la vida. ¿Cuántos de ese tipo de héroes? ¿Cuántas otras personas están poniendo en riesgo su vida por aras de atendernos a nosotros? Por un descuido de nosotros, apelar nuevamente, pedir. Bueno, si hay que rogar, pues ruego de que hagamos lo propio. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Veinte minutos para que sean las ocho de la mañana, al punto más alto la pandemia. Cuidado en casa, cuídese mucho, de verdad. Si usted sospecha que su familiar está contagiado, hay que tratarlo, hay que aislarlo y hay que tomar medidas de inmediato. No a ver si no, de inmediato. Ayer me mandaron un video que me gustaría compartir con usted de la pandemia y el significado de la Navidad. De verdad, le quito un minuto de su tiempo, un minuto de su vida el día de hoy, regálemelo y vea este video que está por demás interesante. ¡Corre, video! Hay muchas formas de celebrar la Navidad. Este año, por el coronavirus, la Navidad será distinta. Y no solo por las mascarillas. Probablemente, este año, tendrás que vivir la Navidad sin comidas de empresa, sin obras de teatro familiares, sin amigo invisible, sin brindis, sin besos, sin poder ver a tus abuelos, a tus hermanos, a tus padres, incluso a tus hijos. Una verdadera pena, no te voy a decir que no. Pero seamos sinceros. Para celebrar la Navidad solo necesitas una cosa. Y no son los dulces, ni el árbol de Navidad, ni los villancicos, ni los regalos, ni siquiera tu familia. No. Lo único que necesitas para celebrar de verdad la Navidad es mirar al cielo y poner tu corazón en el niño Jesús. Porque donde hay oración, está Dios. Y donde está Dios, hay Navidad. ¿Qué hubo le? ¿Qué hubo le? ¿Sí? ¿Sí nos cayó el 20 o no nos cayó el 20? Sobre las posadas, sobre las reuniones. Entonces, la posada es nueve días antes del nacimiento de Jesús, el novenario. Esa sí es posada. Lo demás son fiestas navideñas, ¿sí? Lo demás son fiestas navideñas. Bueno, 7.41, sí, borracheras y todo lo que le sigue. Muy bien. El día de ayer, el secretario del ayuntamiento, Efraín Rogelio García Flores, nos informa sobre los ciudadanos que ya están hasta acá, hartos de los vecinos ruidosos. Y cómo se han incrementado las llamadas para callar a esos vecinos ruidosos. Y obviamente, las atenciones del cuerpo de inspectores ante tanta llamada de fiestas en Piedras Negras. Tras reconocer la clausura de una boda este fin de semana en la Colonia Zaragoza, donde había posibilidades de que se presentara una aglomeración de personas, Efraín Rogelio García Flores añadió que han aumentado los reportes ante el municipio. El secretario del ayuntamiento detalló que en las últimas semanas, el grupo de inspección COVID ha atendido un importante número de llamados al respecto, aunque dijo no tener a la mano el promedio de reportes que se tienen a la semana. Sin embargo, agregó que además de las denuncias que hace la ciudadanía, el personal encargado de dichos operativos realiza recorridos en diversos sectores de la localidad, incluyendo todos los comercios reactivados. Asimismo, García Flores recordó que el teléfono al que la gente puede reportar a aquellas personas que realicen este tipo de fiestas o reuniones es 878-790-6634, por lo que invitó a la población a denunciar. Sí hay respuesta, sí denuncian, sin embargo, el llamado es para que tomen un poco más de conciencia. Sabemos que es una decisión difícil el que te diga no puede venir tu familia a tu casa, pero lo importante es que el núcleo familiar fundamental sean los únicos que convivan en estas fiestas. ¿Cuál es el promedio de llamados o de atenciones que están brindando en ese sentido y se tuvieron que clausurar incluso una boda este fin de semana? En efecto hubo una clausura de un festejo en el área de la colonia Zaragoza, en el Pocito, porque efectivamente no estaban respetando las medidas correspondientes. Los reportes se llevan a cabo en el número que es público y el grupo COVID hace un recorrido los fines de semana en bares y restaurantes principalmente para ver quién los mismos está respetando estas medidas. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. 17 minutos y serán las 8 de la mañana. En Piedras Negras ya circulan muchos vehículos que no son de esta ciudad. Hay mucha gente que ya llega a Piedras Negras para vivir esta época decembrina con la familia. Pues lamentablemente hay mucha gente que conduce a exceso de velocidad, ese es uno, y la otra es que lamentablemente muchos ciudadanos no se fijan para cruzar las calles, no le dan la prioridad al vehículo, o sea, se cruzan sin voltear a ver si está en rojo, en verde, en amarillo, no respetan las esquinas, etc. Pero voy más allá, los niños. Lamentablemente en Piedras Negras ya hemos vivido deceso de niños que son atropellados, porque se cruzan la calle sin ver a los lados. Ayer un niño fue atropellado, un niño de 12 años, ahí vemos sus pies en el pavimento, este niño tiene 12 años y fue atropellado, embestido, golpeado, arrollado, a gran velocidad por una camioneta de Comisión Federal de Electricidad. Esto fue en la carretera 2 entre Acuña y Piedras Negras. Este jovencito que se llama Marcos, Marcos de 12 años vive en el ejido La Navaja, ahí vive, pero Marcos lamentablemente estaba jugando con sus amigos ahí en el ejido La Navaja, muy cerquita de esta carretera, que es una carretera de alta velocidad, ¿verdad? Se les fue el balón, pues corrió por el balón, no se percató que venía una mujer conduciendo un vehículo de comisión y lo arrolló. No es culpa de la conductora. Oye, si a mí se me atraviesa un niño en una carretera a alta velocidad, puedo tratar de esquivarlo, pero no es mi culpa, ¿verdad? El tema aquí no es tanto buscar el culpable, el tema aquí es poner solución a esta situación. La empleada de comisión ahí se quedó, no se fue, llegaron personas de comisión, llegaron los paramédicos y se le está dando toda la atención a este menor de edad. Los paramédicos se llevaron a este niño a la chavarría, traía golpes en el rostro, traía golpes en la cabeza y una probable fractura en la pierna izquierda. Todavía el diagnóstico de su pierna es reservado. Y obviamente, pues mamá y papá y la familia, pues están indignados, ¿verdad? ¿Cómo? Pues sí, nada más que el muchachito estaba jugando en la calle, ¿verdad? También tenemos que ser responsables con lo que no prevenimos. Así que tenga cuidado. 7.46, hago una pausa comercial, regreso para hablar con Ernesto Daniel Ramírez Rueda, licenciado en Educación Física, dice, y vamos a platicar con él de los deportes. ¿Le parece bien? ¡Qué bueno! 7.47, pausa, ya volvemos. Para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional, solo, periódico Zócalo. Información objetiva, veraz y oportuna. El periodismo profesional del estado de Coahuila. Desde muy temprana hora, disfruta de cada una de sus secciones, distribuido en Piedras Negras, Cinco Manantiales, Región Carbonífera y el sur de Texas. Suscríbete ya al 78211-32 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano. Porque en Coahuila no se lee el periódico, en Coahuila se lee el Zócalo. La mejor vacuna contra el coronavirus es el cubrebocas. Utilízalo adecuadamente en cada momento. Recuerda que el cubrebocas es obligatorio en Coahuila. Respeta tu vida como la de tu familia. ¡Hazlo por Piedras Negras! ¡Hazlo por Piedras Negras! Permítenos acompañarte de principio a fin. En Mercos tenemos muchos precios de regalo para esta Navidad. Tomate saladet a $11.99 el kilo. Huevo blanco mi marca tapa con 30 a $44.99. Lechuga romana a $8.99 la pieza. Y pierna con muslo de pollo a $15.99 el kilo. Víjense solo martes 15 de diciembre. ¡Los mejores precios de regalo están en Mercos! La música no contagia. Y en EXA queremos regalarte un concierto con las mejores voces de Piedras Negras interpretando grandes éxitos navideños. Este 20 de diciembre, 8 de la noche, no te pierdas Navidad con EXA, el concierto. Vía Super Channel 12 y streaming en nuestro Facebook. Arroba EXA FM 107. En todas partes, ponte EXA FM. Auspiciado por... Sin duda alguna, 7.50 de la mañana. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Red 12, los hechos a detalle. Vámonos con la información deportiva porque déjame comentarle que lunes por la noche de la semana 14 de la NFL se jugó. Y para mí, en lo personal, es el mejor partido de la temporada hasta el momento de lo que va de la NFL en este 2020. Los cuervos de Baltimore le pegan a los cafés de Cleveland 45-42, pero con un partidazo. Vámonos a las acciones. Vámonos con la información. Vámonos con la información. Vámonos con la información. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. , . . ... 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 que nos han estado brindando el apoyo con quequitos, galletas algún detallito para nosotros poder compartirlos a ustedes por agradecimiento a que nos estén donando estos juguetes entonces ustedes pasan en su carro y nosotros les compartimos eso y inmediatamente pues pasan y pueden pasar a retirarse Muy bien, aquí tenemos precisamente la invitación, te invitamos a participar en la caravana navideña que es mañana a las 6.30 comienza la caravana a las 6.30 en la colonia Magisterio Muy bien, la calle Lázaro Benavides que es donde ustedes van a estar recolectando los juguetes Ahí vamos a estar recolectando los juguetes como dato, es atrás de Little Fuse en contra esquina de Gutiérrez Ahí van a estar ustedes con estos juguetes ¿Ya tienen ustedes detectados los lugares? Sí, ya tenemos alguna lista de algunas colonias y también anteriormente hemos estado apoyando a algunas familias entonces ya más o menos tenemos ubicadas los niños y las familias con los que iremos a dejar los juguetes ¿Cuántos días tienen ya con esta campaña? Esta campaña tenemos, empezamos la semana pasada a invitar a la gente y hemos tenido mucha respuesta de muchas personas en la comunidad de Piedras Negras y justamente ayer nos hablaban y nos decían que si podíamos compartirlo con la comunidad, con la totalidad de la comunidad de Piedras Negras y pues nosotros agradecidos de que estemos aquí para poder compartir un poquito de lo que estamos haciendo Yo me puse a buscar la información que me llegó y me puse a buscar la página de ustedes en Facebook que es La Sonrisa de un Ángel No es lo único que hacen ustedes o sea, ustedes ya tienen tiempo haciendo campañas así muy nobles Sí, bueno, tenemos desde agosto que iniciamos con esta con este grupo de amigos somos un grupo de amigos que tenemos como fin tratar de ayudar a las personas que más lo necesiten y tenemos varias campañas una de ellas ha sido llevar platillos a la gente que vive en la calle que no tiene un lugar donde comer no tiene las posibilidades para poder comprar su despensa y hemos llevado platillos hemos llevado también despensas y también estamos recolectando cobijas porque cuando llevemos los juguetes también vamos a llevarle a las familias cobijas y algo de despensa también Ah, muy bien Entonces, eso es lo que nosotros hemos estado haciendo de agosto para diciembre Muy bien, bueno, pues ahí está tiene usted la invitación hay que hacer las cosas bien y sobre todo, Joana en esta época donde dicen que es más alegría dar que recibir pues dar un juguete a un niño ¿verdad? de escasos recursos el juguete tiene que ser nuevo, amigos no es usado ni remendado no, no, tiene que ser nuevo porque pónganse en el lugar de los niños, ¿verdad? Ahora, ¿de cualquier edad? De cualquier edad, sí Bueno, hemos estado manejando un poquito de un año a 10, 12 años pero de cualquier edad nosotros recibimos de todo para poder llevarlo si tú me traes dos, tres juguetes nosotros vamos a buscar a quien darse Muy bien y por ejemplo si traen el juguete envuelto ¿tienen que especificar niño de tantos años? De preferencia si se puede que no sea envuelto nosotros nos vamos a dedicar a envolver los juguetes y saber para quién va destinado pero si ya lo traes envuelto no pasa nada nada más especificar ahí para qué edad y qué género es Muy bien entonces ya lo sabe será mañana a las 6.30 de la tarde ya veíamos el flyer ahí en la colonia Magisterio en la calle en la calle avenida Lázaro 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 Benavides Ah, Lázaro Benavides Lázaro Benavides ahí está Lázaro Benavides 301 colonia Magisterio pues ahí está esta caravana navideña oye, ¿van a adornar los carros y todo o solamente van así directos? Si gustan adornar su carro pues perfecto nosotros vamos a estar tomando algo de fotos para pues tomar el recuerdo y compartírselo a la gente pues lo que estamos haciendo que lo que recibimos pues también si se está cumpliendo ¿verdad? Claro y vamos a tomar fotos y pues si gustas adornar tu carro pues bienvenido Entonces, ¿puedo llevar un juguete nuevo o puedo llevar también una cobija buena? Sí, en la caravana vamos a estar recibiendo los juguetes nuevos las colchas las estamos recibiendo en calle Victoria 221 es una bodega que ahí está el CrossFit de Black Lion ahí estamos recibiendo las colchas pero si gustas llevarnos una colcha ahí también te la reciben No hay ningún problema No hay ningún problema Nada más lávenla porque luego la raza o sea, ¿verdad? Hay que lavar la colchita y entregarla porque hay mucha gente de verdad y lo hemos visto Joana en las calles que no tiene pues como mitigar el frío, ¿verdad? Sí No sé si está feo pero acá lo principal lo principal son los juguetes para los pequeñitos en esta época de Navidad mañana 6.30 Lázaro Benavides en la Colonia Magisterio juguetes nuevos niño, niña no pasa nada después de un año para arriba pues adelante ¿a quién se le ocurrió esto, Joana? Pues te digo somos un grupo de amigos somos unas parejas se nos ocurrió a las tres parejas ahorita es Erick, Sadia Mónica, Raúl mi esposo Gilberto y yo Muy bien nosotros ahí de repente nos juntamos a platicar o hacemos una videollamada y salen las ideas ahí nos ponemos de acuerdo y entre todos damos ideas y así fue como llegamos a a la caravana porque decíamos ¿cómo le hacemos? ¿verdad? para no hacer no juntar mucha gente y poder llegar a hacer esta actividad y fue una opción más viable hacer la caravana Pues a mí me llegó por Sonia Sonia Sarkis y pues yo le agradezco mucho a ella que me haya compartido estas imágenes y que me haya dado a conocer esto porque a ustedes hay que apoyarles a la gente joven que trae iniciativa y que quiere hacer las cosas bien hay que apoyarles así hay que abrir las puertas y tantán párale de contar y que bueno que están haciendo esto y ojalá muchos jóvenes como ustedes sigan este ejemplo y de verdad pues compartan el tiempo porque es tiempo es sacrificio es gasolina es por una noble causa muchas felicidades Yona muchas gracias si alguien te quiere seguir en la página ¿cómo se llama la página? se llama La sonrisa de un ángel La sonrisa de un ángel y ahí pueden encontrar y ahí pueden seguramente vas a subir todo el material que vayan a hacer mañana sí mañana vamos a estar subiendo todo lo que lo que recibimos y también vamos a estar subiendo cómo pueden llegar a la casa Andale vamos a estar dando indicaciones de cómo pueden ir formándose en los carros para que no haya hay algún problema y ahí vamos a estar dejando toda la información Perfecto pues Johanna muchas gracias por estar con nosotros por venir y compartir esta experiencia que seguramente será inolvidable en la vida de cada uno de los que participan en esta noble acción muchas gracias muchas gracias a ti 8 con 28 nosotros hacemos una pausa comercial no se vaya ya regresamos en México tenemos muchos precios de regalo para esta navidad tomate saladet a 11.99 el kilo huevo blanco mi marca tapa con 30 44.99 lechuga romana 8.99 la pieza y pierna con muslo de pollo a 15.99 el kilo vigente solo martes 15 de diciembre los mejores precios de regalo están en merco nuoderm dermatología clínica y estética enfermedades de piel pelo y uñas tratamientos para problemas de acné vitíligo verrugas lunares hongos en pies y uñas detección de cáncer de la piel procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales criolipólisis depilación microdermoabrasión con punta diamante y más su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos comuníquese al 7820601 nuoderm dermatología clínica y estética ubicada en la clínica de especialistas con tu pago todo marcha mejor se potabiliza el agua se da mantenimiento y aseguramos su servicio las 24 horas ahora ya puedes pagar tu recibo de agua desde donde estés paga en línea ingresando a www.cimaspiedrasnegras.gov.mx recuerda tener a la mano tu recibo selecciona la opción de pago en línea y procesa el pago paga a tiempo y evita multas y recargos CIMAS juntos mejoramos oye, espérate, espérate vamos a cargar un Pemex sí, Michui aquí llevo cargando tres meses y me ha agrado mucho dinero aparte de mi carro ya no me ha dado ningún problema es porque la gasolina de Pemex es gasolina de calidad ya que tiene siete aditivos es muy económica y nunca me falta una gota ¿a poco sí? sí, Michui comprobarlo tú mismo en Pemex encuentras la mejor gasolina litros completos y al mejor precio elige tecnología elige confianza elige Pemex nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos lesiones y cualquier tipo de negligencia somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal González González y su trabajo nos dieron 110% de su tiempo esfuerzo energía y si alguien necesita un jurado ellos son los que nuestra consulta inicial es gratuita no se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso en González y Asociados permítenos acompañarte de principio a fin 831 pues qué gusto ver a jóvenes con iniciativa son tres parejas tres parejas que están haciendo bien las cosas así de fácil son tres parejas que se juntaron tres parejas jóvenes matrimonios jóvenes que se juntaron hicieron una página tuvieron la iniciativa de los juguetes y mañana ya van a entregarlos o sea solamente es cuestión de querer y ya cuestión de querer y hacer bien las cosas y entonces a ellos pues hay que apoyarlos así de fácil hay que apoyarlos bueno a ver si usted circula por la Pérez Treviño hay una obra hidráulica en marcha esta avenida estará cerrada parcialmente el municipio informa que estará cerrada parcialmente repito Pérez Treviño por obra pública pollo por obra pública cierre parcial de Pérez Treviño en 15 días van a abrir el cruce con avenida Fidel Villarreal a partir de hoy se inician los trabajos de la obra pública para ampliar la capacidad de gasto de agua bajo dicha vialidad para ello se requerirá el cierre del paso de los vehículos es por donde la fuente allá donde fuimos a grabar el promocional ahí es miren nada más todo este trabajo hay mucha gente que se junta ahí yo no sabía para sacar gusanos fíjate ahí para pescar bueno en el caso del tránsito pesado o de carga la recomendación es que sigan sobre el Bolívar república así que ya lo sabe a partir de hoy está cerrado parcialmente Pérez Treviño por obra hidráulica la obra que se realiza por parte del municipio implica aumentar la capacidad vial y también la capacidad de gasto de agua en temporada muy bien hay que conducir con extrema precaución por ahí no se vaya a sorprender hoy el municipio de Piedras Negras bueno sus empleados van a estrenar estacionamiento y me parece que es algo justo para los empleados del municipio que bueno que los empleados del municipio ya van a tener su estacionamiento propio nos va bien a todos a los que vamos a presidencia a pagar alguna infracción o hacer algún trámite vamos a tener espacio para estacionarnos y a los que trabajan en el municipio que se pasan muchas horas ahí que trabajan bastante pues tendrán su estacionamiento propio el día de ayer el alcalde inauguró el estacionamiento para empleados municipales son más de 80 espacios o sea más de 80 trabajadores que tendrán un estacionamiento propio mire con el fin con el fin de liberar 89 espacios de estacionamiento en el área contigua a la presidencia municipal para que estos sean usados por los ciudadanos que acudan a algún trámite o pago este lunes se inauguró un nuevo estacionamiento contiguo se trata de un área que se desarrolló en un predio de más de 3 mil metros cuadrados situado a un costado del DIF piedras negras y donde cada trabajador tiene su espacio asignado informó el presidente municipal Claudio Mario Bres Garza indicó que se cuenta con un acceso controlado a dicha área y se vigilará que todos los trabajadores del ayuntamiento así como los funcionarios públicos y regidores lo usen y dejen los cajones alrededor de la presidencia para la población en general ello permitirá añadió Bres Garza que todas las personas que tienen que acudir a realizar algún trámite a la presidencia incluso en el mes de enero que inicia el pago del impuesto predial no tengan problemas para encontrar estacionamiento efectivamente el municipio contiguo al DIF municipal tenía un terreno que bueno estaba en baldío no se utilizaba estaba ni conformado esta administración valoró hacer un estacionamiento para todos los trabajadores del ayuntamiento 89 nuevos espacios en un terreno de 3.915 metros pero más que todo es un estacionamiento un poco más lejano a la presidencia municipal para liberar todo el estacionamiento de la presidencia municipal y quien acuda a algún trámite alguna gestión pueda siempre encontrar estacionamiento a final de cuentas es lo que celebro un poquito más lejano les damos estacionamiento a quienes aquí trabajamos en este momento pero liberamos 89 espacios para los ciudadanos que lo tengan alcalde se tendrá algún tipo de observación para que los funcionarios si lo usen y no porque esté un poquito más retirado caigan en la comunidad estacionarse dentro de la presidencia totalmente los únicos que tendrán acceso a ese estacionamiento son quienes no trabajen en el municipio quienes sean personas que vienen a algún trámite salvedad de aquellos espacios que son para discapacitados el ejemplo en este momento en esta administración una de nuestras regidoras que aunque exista acá el espacio pues ella tiene un acceso en discapacitados pero el resto de los ciudadanos quienes trabajan tendrán que ocupar este espacio para dejar libre y seremos celosos en cuidar eso con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12 Armando López Capetillo que bueno que los empleados municipales tienen su estacionamiento hay empleados que se quedan muchas horas ahí y que bueno que van a tener su estacionamiento no cualquiera se puede estacionar ahí tienen su tarjetita y pasan ¿verdad? estacionan su coche salen del estacionamiento y se van a su casa muy bien bien ahí que bueno felicidades a los empleados del municipio voy con Salvador González Landaverde se encuentra en algún punto de la ciudad no sé dónde la verdad pero algo tiene adelante Chava buenos días desde el fraccionamiento Colinas acá nos encontramos atendiendo otros de los tantos reportes que nos llegan a través del centro de mensajes nos encontramos sobre la calle Norberto de Luna cruce con calle Aurora acá en este sector de Colinas y mira te comparto la petición de los vecinos sobre esta vialidad hace algunas semanas se realizaron trabajos de reparación con una fuga de agua potable en este lugar donde nos encontramos obviamente hubo excavación de la cinta asfáltica para liberar la toma y poder repararla pero el problema es que ya tiene varias semanas en estas condiciones lo que dificulta el tránsito vehicular sobre todo por las noches para evitar que alguna persona pueda caer en este tramo por ello piden los vecinos de aquí del sector del funcionamiento de Colinas que el departamento de Simas pueda solucionarles este problema a los vecinos en el tema vial antes de que ocurra algún tipo de accidente o simplemente poner en condiciones de tránsito la vía pública que es la calle Norberto de Luna cruce con calle Aurora acá en el fraccionamiento Colinas al conducir por el fraccionamiento Colinas sobre todo en esta calle con estos señalamientos tan rústicos Chava si lo que pasa es que como repararon ahí una fuga una fuga de agua potable pues obviamente quedó la calle así expuesta en estas condiciones por eso es la la petición de aquí de los vecinos del sector que puedan nuevamente tapar el pozo y que como ponerles asfalto para que queden condiciones de tránsito ahora donde está el fraccionamiento Colinas porque habrá mucha gente que no se ubica Chava acá mira si tú te fijas allá al fondo aquel edificio grandote que se ve allá al fondo es el edificio de la alberca olímpica a un costado de la alberca olímpica está el fraccionamiento deportivo y luego acá al fondo se encuentra el fraccionamiento Colinas allá pega feo el viento allá pega duro Chavita allá no tienen tres grados tienen cero grados acá pega más fuerte y aparte con el factor de la humedad del cauce que pasa en este tramo se siente un poco más frío acá en el fraccionamiento Colinas sí señor así que cuidarse abrígate abrígate ya te vi que andas ahí muy muy este muy veraneado muy veraneado hermano y no no es así hombre cuídate muchas gracias Chava buenos días André buenos días oye vi a Chava más delgado vi a Chava más delgado 20 minutos para que sean las 9 de la mañana dice una persona buenos días ¿sabías tú que la cabeza de Walt Disney se encuentra en conservación criogénica esperando que la tecnología lo pueda revivir? pues no sabía ¿verdad? le voy a pasar el dato a Naim que es el que anda muy interesado en Walt Disney para ver qué piensa oye Héctor qué bien que haya jóvenes con esa actitud de servir y que no sólo estén pensando en embriagarse cada fin de semana exactamente no jóvenes Daniel jóvenes jóvenes dice buenos días quiero reportar una fuga de agua potable no ha habido respuesta de Cimas calle Guamuchil híjole no me dices la colonia ah sí sector acoros progresivo calle Guamuchil oye por cierto ya está Cimas reparando la la fuga que nos mandó Chava en un principio ya la tienes este ando buscando yo aquí a Salvador aquí lo tengo ah bueno adelante mira ya anda Cimas en esto está trabajando en el primer reporte que nos hicieron sobre las fugas de agua ya nuestros amigos de inmediato se trasladaron al punto y ya le están dando atención ahí va esta es la imagen mira ahí están ya nuestros amigos de Cimas trabajando en el reporte que usted nos hizo al iniciar este programa de Red 12 los hechos a detalle muchas gracias hola Héctor Sergio buenos días sabrás de casualidad los horarios del secati no tengo idea no no tengo idea del secati ni idea no no sabría decir bueno son las 8 42 18 y las 9 hacemos una pausa comercial ya regresamos con la parte final de Red 12 los hechos la mejor vacuna contra el coronavirus es el cubrebocas utilízalo adecuadamente en cada momento recuerda que el cubrebocas es obligatorio en Coahuila respeta tu vida como la de tu familia hazlo por piedras negras yo salgo de mi casa usando cubrebocas porque amo a mi familia y valoro tu vida además lávate las manos constantemente o usa gel antibacterial el coronavirus lo puede portar cualquier persona protégete quédate en casa gobierno municipal de piedras negras en merco tenemos muchos precios de regalo para esta navidad tomates aladette a 11.99 el kilo huevo blanco mi marca tapa con 30 44.99 lechuda romana 8.99 la pieza y pierna con muslo de pollo a 15.99 el kilo vigente solo martes 15 de diciembre los mejores precios de regalo están en merco tienes adeudos en tu impuesto predial te apoyamos en tu economía acude a las cajas de tesorería de la presidencia municipal de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y paga solamente un peso en recargos descuento vigente hasta el 29 de diciembre con tus contribuciones piedras negras se transforma gobierno municipal de piedras negras la música no contagia y en EXA queremos regalarte un concierto con las mejores voces de piedras negras interpretando grandes éxitos navideños este 20 de diciembre 8 de la noche no te pierdas navidad con EXA el concierto vía super channel 12 y streaming en nuestro facebook arroba EXA FM 107 1 en todas partes ponte EXA FM auspiciado por 16 minutos y serán ya las 9 de la mañana la temperatura es de 3 grados pero veo que pasa la gente aquí que va llegando al canal y todos llegan como con frío ¿cuál será la condición del clima el día de hoy? ¿va a bajar la temperatura? nos vamos a caer en 3, 5, 7 grados lloverá en piedras negras el viento ¿será factor importante? no lo sé pero tengo la fuente que nos dice toda esta información que se llama Cintia Vianja adelante Cintia en Pemex en Pemex encuentras la mejor gasolina litros completos y al mejor precio elige tecnología elige confianza elige Pemex muchísimas gracias a la audiencia por su preferencia 3 grados la temperatura actual abríguese muy bien antes de salir de casa durante esta tarde tendremos una temperatura máxima esta se elevará hasta alcanzar 14 centígrados tendremos la condición de cielo mayormente soleado y se esperan vientos soplando del norte así es durante esta noche de entre 10 a 15 kilómetros por hora así como también se espera la llegada del sistema frontal número 22 a la ciudad de Piedras Negras que con ello reforzará las temperaturas mínimas estas se presentarán de heladas a muy frías alrededor de 2 centígrados durante esta noche continuaremos con una condición de cielo totalmente despejado aún sin precipitaciones esta es la información del pronóstico del tiempo nosotros le deseamos como siempre que pase un excelente día 14 minutos y serán las 9 de la mañana órale todavía no se levanta pero como hombre ya es tiempo de levantarnos es que sabes que Héctor Sergio ya me levanté pero no tengo agua caliente ah no se preocupe no se mortifique como diría el flaco no se mortifique hay que marcar al siguiente número para que vayan y le carguen el gas Cervigas Río Grande se encarga del tema 20618 agarro usted el celular y marca 878 20618 Cervigas buenos días muy buenos días mi nombre es Héctor Sergio vivo en esta calle en la colonia tal y necesito que vengan a surtir el gas con todo el gusto del mundo oye pero sabes que no traigo efectivo tranquilo no se mortifique nosotros llevamos la terminal y no pasa absolutamente nada ves así de fácil tienes agua calientita en casa Cervigas Río Grande 20618 horario de lunes a sábado de 7 a 10 de la noche y el domingo de 9 a 3 de la tarde Cervigas Río Grande 13 minutos para que sean las 9 de la mañana profe de que vamos a hablar el día de hoy mi profe de oro no tengas o tengan miedo es que si es que el miedo paraliza el miedo mal enfocado paraliza entonces hay que saber canalizar el miedo porque el miedo también te pone en alerta en los combates de karate el miedo lo utilizas de una forma defensiva o sea prendo mis instintos y me espero pues obviamente al rival ¿verdad? entonces bien canalizado está bien enfocado ¿no? voy con mensajes antes de retirarnos dicen algunos de ellos cosa que agradezco mucho por escribirme dice bueno nos mandan una fotografía dice bueno esta es una publicidad gracias pero no Héctor Sergio por favor di los mensajes de los cumpleaños a ver los mensajes aquí está dice buenos días Héctor me puedes felicitar a mi nieto Tadeo Guadalupe Alcalá Castillo que el día de hoy está cumpliendo ocho años ocho años cumple Tadeo que bonito nombre Tadeo Tadeo Guadalupe Alcalá Castillo que hoy está cumpliendo ocho años que Dios me lo cuide mucho de parte de su abuela María Castillo muchas felicidades a Tadeo de parte de su abuelita que un día como hoy nació su nieto de parte de su abuela de su abuelo de su mamá de sus tíos y de sus primos hoy va a haber fiesta ahí con Tadeo ocho años felicidades gracias a usted Lick espero puedas atender mi llamado en la calle Guamuchil hay un problema de agua en Acoros Progresivo con todo gusto lo paso a la gente de Cimas para que le resuelvan ese problema que tiene usted otra persona nos escribe ah bueno hombre nada que agradece para eso estamos no 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 que agradece oye buenos días en el fraccionamiento los arcos las luminarias no funcionan a donde lo podemos reportar atención ciudadana 2666 atención ciudadana y ahí pueden reportar ustedes que no funcionan las luminarias en el fraccionamiento los arcos Héctor te estamos viendo en la Sanjuda saludos gracias a nuestros amigos de las Sanjudas Héctor Sergio buenos días donde puedo pasar el reporte que en la calle Amelia 728 se juntan muchos niños de 12 años y hacen puros maldades a mi esposo ya le quebraron los parabrisas un foco de la troca se meten muy noche no dejan dormir y los papás bien gracias calle Amelia que colonia es no me dices que colonia es si me puedes decir que colonia es calle Amelia casa 728 se juntan puros chamaquitos así decían los abuelos el chamaquito el chamaquito 728 en la 2000 gracias en la colonia de 2000 ya nos vamos faltan días a las 9 le agradezco mucho que haya estado con nosotros en este martes nos vemos mañana si Dios quiere mañana tengo asesorías jurídicas con la barra de abogados con temas interesantes se quedan con el profe pedro en abrazando la vida que ya está puesto con la información y después del profe pedro pues vendrá la barra programática viene el noticiero la una después perdóname reportero urbano noticiero juancho y luego un servidor a las 8 de la noche gracias que tenga usted un excelente martes pase la vida a las 8 de la noche El color de Navidad Tiene esperanza y paz La mejor celebración Nace de tu corazón Gloria Dulce armonía Gloria Reine la alegría Reine la alegría Le deseamos lo mejor Sabemos que el tiempo es muy importante Es por ello que te ayudamos a ganar Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito Por eso te acercamos a él Creemos que los momentos simples de la vida son especiales Y que un detalle siempre marca la diferencia Que a pesar de las ocupaciones Siempre hay un momento para ti Para el espíritu aventurero que llevas dentro Tenemos la firme convicción Que seguiremos estando aquí Brindándote lo mejor Haciéndote sentir en casa Lejos de casa Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras Una experiencia distinta en hospedaje Te invito a que me acompañes De lunes a sábado En punto de las 12 del mediodía En tu programa El Reporter Urbano Ahora en tu radio llega Back FM XHBM XHBM Back FM Activando tu mente Con lo mejor de la música retro Back FM Este 24 de diciembre Muchas familias disfrutarán una rica cena de navidad Acompañados por sus seres queridos Lamentablemente Otros más Estarán pensando en qué comer al día siguiente O en dónde dormir Por esta razón Super Channel 12 Y Radio Zócalo Hacen un llamado a la comunidad Para unirse a la campaña El Regalo de Dar Te invitamos a donar alimentos no perecederos A partir del día de hoy Hasta el 22 de diciembre El día 24 de diciembre Los estaremos entregando A las familias y en las colonias Más necesitadas de Piedras Negras Te invitamos a traer tu donativo En el centro de acopio Que estará ubicado En las instalaciones de Super Channel 12 Ubicadas a su vez En la avenida Emilio Carranza 1104 Aquí en la colonia Roma En un horario de 8 de la mañana A 6 de la tarde Celebremos juntos la Navidad Con el Regalo de Dar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!